La Lágrima La Lágrima Domina esta aflicción dulce si humana Domínate y no sigas más llorando Las lágrimas se están desfigurando Todita la belleza de tu cara Domina esta aflicción dulce si humana Domínate y no sigas más llorando Y resplandesca de alegría Igual que el carnaval Y resplandesca de alegría Si humana va a llorar ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Con Xiomara a mí me da, caballero ¡Ay, con Xiomara, cosa buena! ¡Ay, con Xiomara, yo me muero! ¡Qué lástima! Con Xiomara a mí me da ¡Qué lástima! Con Xiomara a mí me da ¡Qué lástima! Con Xiomara, Xiomara Xiomara me responde, chiquilla ¡Qué lástima! Con Xiomara a mí me da Con Xiomara, caballero La rumba sin esa vacuna ¡Qué lástima! Con Xiomara a mí me da ¡Qué lástima! Con Xiomara a mí me da ¡Qué lástima! Con Xiomara a mí me da ¡Ay, con Kere! Con Xiomara a mí me da ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Belén bello, lon, lon, lon ¿qué me llaman? ¡Qué lástima! Oye, mira, con Xiomara mi mega, caballero ¡Ay, con Xiomara, cosa buena! ¡Ay, con Xiomara, yo me muero! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Ah! ¿Quiere? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Oye, Xiomara, te estoy llamando ¡Qué lástima! Oye, mira, pero Xiomara no me responde por ti ¡Qué lástima! Xiomara, sé que te llamas ¡Qué lástima! ¡Si no te has cambiado el nombre, nene! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lágrima! ¡Qué lágrima! ¡Qué lágrima! ¡Qué lágrima! ¡Ah, tú quieres! ¡Qué lágrima! ¡Qué lágrima! ¡Qué lágrima!